Luego de que el polémico gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, criticara a los habitantes del sur y sureste del país, al señalar que Cuentan con la bendición de los recursos naturales, pero son, flojos, el diputado del Partido Revolucionario Institucional BRI, por Veracruz, Héctor Lunes Landa exigió que el mandatario se disculpe públicamente A través de un vídeo compartido en su página de Facebook, el legislador demandó que el Gober se retracte de sus ofensas, pues le recordó que el año pasado buscó el voto de los ciudadanos de dicha zona del país en la contienda presidencial No toleramos insultos de nadie por muy broncos que sean, te exijo que te disculpes públicamente con los veracruzanos que vivimos al sur de la república a quienes el año pasado nos viniste a pedir el voto en tu sueño guajiro de ser presidente de México Ya de Aperdis, Junes Landa exigió que una disculpa a los 261.839 ciudadanos de los estados Tiapas-Campeche, Quintarru, Yucatán, Tabasco y de Minatal-Veracruz que votaron por mí y que ahora agravias Además, el legislador destacó que contrario a lo indicado por el gobernador de Nuevo León, los estados del sur del país son grandes productores de alimentos, incluyendo ganado Finalmente, el legislador soltó un fuerte comentario en el que satirizó la polémica propuesta de El Bronco, cuando fue candidato presidencia, de cortarle las manos a los ladrones Lamento no tener la imprudencia que a ti te caracteriza, de tenerla, así como un día propusiste que le cortaran la mano a los rateros, yo propondría le cortaran la lengua a los bocones Con información de Zócalo y la neta noticias foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments Powered by Facebook Comments